Muy buenos días. Hoy, 20 de noviembre de 2023, corresponde asumir la vocería de la rueda de prensa que sostiene todos los lunes regularmente el Buro Político del Comité Central del Partido Comunista de Venezuela. Mi nombre, Jacqueline López. Comenzamos esta rueda de prensa informando al pueblo venezolano acerca de la exitosa gira nacional que está sosteniendo en este momento la dirección nacional, la dirección política del Partido Comunista de Venezuela, la cual se encuentra desplegada visitando distintos estados, reuniéndose con la militancia en general y sosteniendo discusiones, además de orientando acerca de las decisiones asumidas en la 16 Conferencia Nacional que se desarrolló este año, y el séptimo pleno del Comité Central del Partido Comunista de Venezuela. En este sentido, este fin de semana, estuvimos visitando los estados portuguesa, Yaracuy, Aragua, Anzuategui, Sucre, Miranda, Carabobo y Cogede, encontrándonos en cada una de estas visitas, distintas actividades desarrolladas por el Partido Comunista y sus comités regionales. Allí estuvimos participando en asambleas con trabajadores y trabajadoras, con parte de la militancia, en plenos, en foros, además con bastantes adelantos que encontramos en distintas regiones, asambleas donde fueron convocadas hasta 300 trabajadoras, una de ellas en la Casa Sindical de Barcelona, que se desarrolló pasado sábado. Con respecto a lo que hemos visto, nos complace también decirle al pueblo venezolano que encontramos una militancia clarificada y cohesionada en pleno conocimiento de la situación que enfrenta el Partido Comunista de Venezuela tras la usurpación de su personalidad jurídica. La militancia está en general en cuenta de esta nueva escalada de agresiones contra el Partido Comunista, contra sus direcciones regionales e inclusive contra las mismas células, ya que el grupo de mercenarios está tratando inclusive de crear estructuras paralelas de esta manera. Además, vemos que el partido se fortalece ante las adversidades y que demuestra el porqué tiene 92 años de lucha y constancia revolucionaria al lado del pueblo trabajador. Es un partido, obviamente, que ante la adversidad cierra filas ante su dirección nacional y ante su línea política. Es por eso que parte de las discusiones que se dieron en estos encuentros regionales van a abordar el tema de la unidad de acción, adelantar las luchas populares con el movimiento popular a través del impulso de la construcción de un gran movimiento popular fuerte que rescate al país del desastre en el que está sumergido a través de una propuesta que surja desde las bases de la clase trabajadora venezolana. En este marco es que decimos también que, además, fortalecemos los distintos espacios de lucha y para este noviembre, para el 25 de noviembre, el Día Internacional por la Erradicación de la Violencia contra las Mujeres, el partido y el movimiento de Mujeres Claras X en la búsqueda de estos espacios de unidad llama a toda la población venezolana, principalmente a la caraqueña, a unirse a las jornadas de protestas que se estarán desarrollando por los movimientos de mujeres, movimientos populares, este 25 de noviembre, una de ellas a desarrollarse en Plaza Venezuela en horas de la tarde, donde se contará con la participación de distintas organizaciones que están movidas a la denuncia y a la demanda de los derechos de las mujeres. Organizaciones como la Ruta Verde, otros movimientos populares de mujeres y feministas que se encuentran en articulación en estos instantes para denunciar todas las formas de violencia que se vive en Venezuela. Este día emblemático, hay que decirlo, nace desde Latinoamérica, en donde se conmemoran las luchas de las mujeres. Uno de los marcos es precisamente el asesinato de las hermanas Mirabal, jóvenes dominicanas que fueron asesinadas por la dictadura de Trujillo, por su vinculación por las luchas revolucionarias en su país contra la dictadura, y bueno, fueron víctimas de tortura, y los 25 de noviembre se conmemoran y conmemoramos las mujeres latinoamericanas en el mundo, principalmente honrando la memoria de las hermanas Mirabal. En el marco de esta fecha, también decimos que en Venezuela se siguen violando los derechos de las mujeres. Tenemos casos, por ejemplo, de la trabajadora Johanna González, a quien se sigue violando su derecho a la libertad. Luego de un año, se les retiró la boleta de escarcelación y aún continúa privada de libertad. Son partes de las denuncias que desde las mujeres comunistas, desde el Partido Comunista, desde el Movimiento Mujeres Claras X, hacemos y mantenemos semanalmente sobre la violación de los derechos de los trabajadores y las trabajadoras que luchan. Asimismo, también continuamos denunciando el crimen impune de nuestra camarada Juana Tobar, quien ya hace muchos años fue asesinada en su casa y aún el Ministerio Público no se pronuncia acerca del caso. Aún el caso sigue impune, sin respuesta alguna. Y es un caso de violencia política, violencia a la que también nos enfrentamos las mujeres venezolanas, las mujeres comunistas. Parte de esto es el proceso de judicialización del Partido Comunista y sus luchas y que vivimos precisamente las mujeres del PCB al ser intervenido nuestro partido y al quitarnos ese espacio de lucha y organización de las mujeres, que además defendemos los derechos de las mujeres de la clase trabajadora. Este día emblemático, como 25 de noviembre, nos servirá a las mujeres comunistas para seguir alzando la voz en las calles diciendo y denunciando acerca de la violación de nuestros derechos. También queremos resaltar en este marco casos, por ejemplo, que han sido emblemáticos este año, como el de Maibelis Noel, que demuestra la misoginia presente en el Estado venezolano y en todas las estructuras de sus instituciones. Maibelis Noel, quien fue víctima de violencia, pero además su agresor asesina a su hijo, tiene en estos momentos una pena mayor que la del agresor. Maibelis fue condenada a 30 años de prisión, mientras que el asesino de su hijo solamente fue condenado con 15 años. Denunciamos esto porque además Maibelis fue víctima de revictimización al realizar las denuncias en los espacios pertinentes, pero que éstas nunca fueron escuchadas. Obviamente una mujer víctima de violencia que vive y que vuelve a los brazos del agresor y luego es criminalizada aún siendo ella víctima. Casos como este los vemos constantemente y los vivimos las mujeres trabajadoras. Además, desde el Percebe también decimos que principalmente en nuestro país, una de las violencias que más sufrimos las mujeres es la violencia laboral y la violencia económica, producto de la crisis y del desmantelamiento que ha sufrido nuestro país en los últimos años. La falta de sueldos y salarios dignos que permitan a las mujeres tener una vida digna, una vida como para resolver sus condiciones materiales más necesarias, es una de las formas de violencia que el Estado venezolano y el gobierno nacional ejerce sobre las mujeres de la clase trabajadora. Que una mujer todos los días tenga que hacer dos, tres jornadas de trabajo, que las mujeres todos los días tengan que estar resolviendo la comida y el cómo ver la situación, cómo mantener las condiciones materiales de su familia, es la principal violencia que sufre la mujer de la clase trabajadora. Nosotras además también denunciamos como forma de violencia la crisis del sistema de salud, la crisis del sistema de salud que se pone además de manifiesto parte de violencia como la violencia obstétrica. Sigue existiendo una política de parto humanizado que sencillamente es netamente nombre, pero que no se enfoca en la atención de la violencia obstétrica que fue efectivamente el objetivo por el que se supone fue creado. Las mujeres siguen siendo víctimas de ruleteo, las mujeres tienen que además cuando van a parir, tienen que encontrar directamente, comprar los kits para llevarlos a los hospitales para que puedan tener atención. Y en muchísimos hospitales inclusive falta o la anestesia o el anestesiólogo. Cuando no, falta un personal específico para que pueda una mujer parir con tranquilidad. Fuera de esto, el resto de la violencia que sufre una mujer parturienta desde el momento que llega directamente a la puerta de un centro hospitalario y de allí es rebotada a otro centro para que pueda ser atendida. Y así comienza este karma y este calvario de una mujer para poder dar a luz. Además de la crisis del sistema de salud en el tema del parto, también esta crisis en el sistema de salud afecta a las mujeres en las principales causas de muertes que tienen las mujeres en nuestro país, como lo es el cáncer de mama y cuello uterino, para lo cual no se encuentran aún insumos. En los hospitales no hay insumos para atender esto y también son largas las listas de atención para que las mujeres puedan acceder a una quimioterapia, a una radioterapia, cuando no es que los equipos están dañados. Esto es parte además del proceso de privatización que se está gestando en los hospitales y en el sistema público de salud. Esto es parte de violencia contra las mujeres del pueblo venezolano y principalmente contra las mujeres de la clase trabajadora que no pueden tener el acceso ni siquiera a un seguro para poder costear los requerimientos de su salud. Según la plataforma Utopic, ya que el país sigue sin presentar cifras y estadísticas nacionales sobre los temas de las mujeres, nosotros recurrimos a distintas plataformas de investigadoras como el caso de Utopics, que es muy conocida. Y esta plataforma nos presenta que hasta la fecha del mes de septiembre hubo un total de 154 femicidios en Venezuela. Cifras que el gobierno venezolano no muestra, cifras a las cuales no tenemos acceso, para que pueda conducirse un plan realmente que atienda las necesidades de las mujeres, que además pueda ir focalizado en disminuir las formas de violencia, un plan de formación que venga desde las primeras etapas de la infancia, que permita revertir todo este proceso de violencia que viven las mujeres en Venezuela. Estamos dentro de los países en Latinoamérica que presentan mayores cifras de femicidios. Y es por eso que desde el Partido Comunista nos hacemos eco y voz de todas esas familias que han quedado desmanteladas porque una mujer ha sido víctima de femicidio y el femicidio como una muerte basada en la violencia de género. Con esto el Estado demuestra su ineficiencia sobre las políticas públicas para la atención de las mujeres. Y lo seguimos reafirmando. Un Estado que se dice feminista, un Estado que dice que atiende a las mujeres, un Estado que dice que las mujeres son su... Un gobierno, además, que dice que las mujeres son la vanguardia de su gobierno, resulta que no da atención a las mujeres en sus necesidades primarias. Pero además tampoco es que tiene políticas específicas para frenar los hechos de violencia que acaban con la vida de la mujer venezolana. Seguimos denunciando también, como lo dije antes, la violencia política de la que somos víctimas las mujeres que militamos en el Partido Comunista de Venezuela tras esta brutal agresión en la cual fue judicializado nuestro partido, fue entregado a unas manos de mercenarios que además están utilizando al partido como su estrategia para poder obtener recursos del Estado. Y es donde nosotros decimos que a las mujeres comunistas se nos violentó hasta el derecho militar en la organización de clases a la que estamos llamadas a pertenecer. Y es una denuncia que hacemos ante el pueblo venezolano y ante la comunidad internacional. Todo esto que planteamos acerca siempre al gobierno cada vez más hacia sus políticas neoliberales, hacia un plan que está totalmente plegado al neoliberalismo. Y, es decir, vemos también con esto con preocupación que al gobierno, al tener estas prácticas totalmente reformistas, estas prácticas no conducen más sino a que emerja la extrema derecha. Cosa, por ejemplo, como lo que pasó en estas recientes elecciones del fin de semana en Argentina, donde vemos que la extrema derecha toma posesión del gobierno argentino. ¿Por qué? Bueno, porque el gobierno argentino saliente, el kirchnerismo, se plegó a las políticas del Fondo Monetario Internacional, se plegó además al pactar con la derecha, con el empresariado, y aplicar ajustes contra el pueblo trabajador. Bueno, hoy llega un representante de la extrema derecha, de la alta burguesía, que además expresa coincidencias con el sionismo a el gobierno de Argentina. Ante todo esto que vemos en Argentina, y este escenario poco alentador para Argentina, es donde nosotros y nosotras estamos llamados en el país a evitar a que se repita una situación similar en Venezuela. Y es donde le decimos a la clase trabajadora venezolana, a los sectores populares, que tenemos que ir a buscar la más amplia unidad popular, obrero, campesina, con sectores democráticos, para poder ofrecer al país un plan para el rescate de la crisis en que ha sido sumergido. Y para que ninguno de los dos polos del desastre nacional sea la opción por la cual tenga que votar el pueblo venezolano en las venideras elecciones. Bien, esta semana también, como todas las semanas, continuamos denunciando el genocidio sistemático del cual está siendo víctima el pueblo palestino. Van más de 17.000 muertes. Más de 6.000 han sido niños y niñas, muchos de ellos neonatos, recién nacidos. En el marco del Día Internacional por la Erradicación de la Violencia contra las Mujeres, también levantamos la voz por las mujeres palestinas, por el exterminio de su pueblo, por el genocidio de su pueblo. Denunciamos los asesinatos de miles de mujeres, madres, mujeres jóvenes. En esa política de exterminio, obviamente, es asesinar a los niños, niñas, adolescentes y mujeres que garantizan la continuidad del pueblo palestino, la no desaparición de la etnia. Es por eso que decimos que esto es una barrida étnica, lo que está haciendo el sionismo en estos momentos en la franja de Gaza. Denunciamos también la posición de la ONU, denunciamos los silencios cómplices de parte de la comunidad internacional y de las Naciones Unidas, quien sigue sencillamente aplicando políticas tibias, poco críticas y de ninguna sanción contra el Estado israelí, ninguna sanción que sea de impacto. Inclusive esta semana fue barrida una escuela de la ONU y ha quedado sencillamente en papel y letra muerta. En simples declaraciones. Pareciera que la vida de los palestinos no vale. Más del 80% del territorio palestino ha sido arrebatado. Y de esto hay un silencio mundial cómplice, principalmente de las Naciones Unidas. Parece que las Naciones Unidas no hacen nada o no tienen fuerza para enfrentar a las fuerzas israelíes y al sionismo presente. Nosotros del Partido Comunista de Venezuela alzamos nuestra voz diciendo basta del genocidio en Gaza. Exigimos frenos al exterminio del pueblo palestino y fuera el sionismo del mundo. Nuestra solidaridad con el pueblo de Palestina. ¡Gracias! ¡Gracias!